¡Allahu Akbarullah! Soy Yasan. Tengo 24 años y vivo en Jordania, en Amman. Soy una persona simple. Un hombre simple. Soy el mayor de mis cinco hermanos. Soy el primogénito y... para nosotros, la familia es siempre lo más importante. ¿Mamá? ¿Quieres tomar té conmigo? Te pregunté más temprano si querías té. Está bien, lo hice solo. Brittany es mi prometida. Es mi amor. Brittany me parece la mujer más hermosa del mundo. Nos conocimos hace cinco meses. Y está viviendo en Florida. Hay muchos obstáculos que no me permiten viajar a Estados Unidos. Y por eso es más fácil que ella venga en lugar de que yo vaya. Me voy a trabajar. Adiós. Lo más difícil a lo que se va a enfrentar es nuestras costumbres y tradiciones. A la mayoría de las mujeres aquí les gusta quedarse en casa y ocuparse de la casa. Y dependen de sus esposos. Brittany es lo opuesto. A Brittany le gusta trabajar. Ella es una mujer muy diferente. Ella es muy enérgica. No le gusta quedarse quieta. Pero creo que le va a gustar cómo vivimos. Sí. Eso es. Soy Brittany. Tengo 26 años y soy de Palm Beach, Florida. Soy aventurera. Soy divertida. Muy femenina. Soy una Barbie. Soy como un pastel de muchas capas. No hay dudas de que me muevo a mi propio ritmo. No me gusta que me digan que no. Respeto los consejos de las personas, pero igual hago lo que quiero hacer y hago muchas cosas diferentes. Marketing turístico, modelaje. Pero el trabajo que más me apasiona es mi carrera como rapera. Estoy fresca, estoy limpia, siempre hasta el final. Es mi salsa. No puedo darte la receta. Con dinero árabe porque mi hombre es del Medio Oriente. Necesito acceso a sus cuentas, así que ábrete, sésamo. ¿Qué vas a cocinar, hija? Estoy haciendo salmón, zanahorias. Puedes cortar estas papas. No quiero cortar papas. Entonces no deberías haber venido a la cocina. Vivo con mi papá y con mi perro Max. Mis papás se separaron cuando yo era bebé y me crió mi papá solo. Así que, sin duda, soy una niña consentida. Se supone que no tienes que estar en la cocina. Fuera, fuera. Es muy mimado. Cuando tenía 17, tuve una relación complicada con mi primer amor. Mi ex era muy controlador y no era una buena persona. Después de esa relación, empecé a salir con personas más estables. Tenías que tener 45 años o más para hablarme. Para seducir, creo que tengo mis brackets a mi favor. Al último hombre que estuvo conmigo realmente le gustaban. ¿Cuántos años tenía la persona más grande con la que saliste? Quizás alrededor de 83 u 84 u 85. Salí con muchos hombres ricos, pero si bien estaba viviendo una buena vida, por dentro me sentía muy sola. Y luego conocí a Yasan. Es un poco diferente con Yasan, porque él es un poco más joven que yo. También es musulmán y vive en Amán, Jordania. Hace poco que se graduó de la universidad. Tiene un título de ingeniero mecánico, pero está trabajando con su papá en su pescadería. Él no tiene billones ni millones de dólares, pero estoy muy, muy enamorada de él. Estaba visitando a mi familia en Chicago. La hermana de Yasan vivía arriba de la casa de mi hermana y le hacía videollamada a su familia que estaba en Jordania todos los días. Un día entré a la habitación y cuando miré la pantalla, su hermano me estaba mirando y los dos nos quedamos sorprendidos. Creo que nos sentimos muy atraídos desde que nos miramos esa primera vez. Yasan es muy dulce. Me apoya mucho y es muy amoroso y protector. Después de alrededor de cuatro semanas, Yasan me envió dinero para que compre un pasaje para ir a verlo. Una semana después de que llegué a Jordania, Yasan me propuso matrimonio y yo le dije, Sí. Y decidí que me iba a mudar a Jordania para estar con mi amor. Entonces, ¿cómo viene todo con Yasan? Estoy feliz. En realidad, no le dije a nadie que me voy a mudar a Jordania. Me pone nerviosa contárselo a mi papá. Creo que mi papá se va a preocupar mucho por mí cuando le dé esta gran noticia. Mmm, está rico. Bien. Ajá. Se acerca el viaje a Jordania y quizás me quede allí. Es decir, nuestro plan es vivir juntos en Jordania. ¿Hablas en serio? ¿Y cuándo te irás otra vez? El miércoles. Entonces, me estás diciendo que te vas a ir para siempre en una semana. Y me lo dices hoy. No, no. Eso no está nada bien. Lo siento. Mi papá no siempre sabe cómo manejar las situaciones emotivas. Está intentando sonreír en esta conversación, pero sé que en el fondo él está muy asustado. En realidad, no quería decir nada como antes porque no quería que nadie intentara influir en mi decisión. Mi peor temor como padre es no poder estar ahí para mi hija. Es aterrador saber que algo le puede pasar a Brittany allí y que yo voy a estar aquí en Estados Unidos y que no voy a poder hacer nada enseguida. Estás tomando una decisión apresurada y aunque ya fuiste a Jordania, todavía no conoces bien. Podría ser un gran impacto cultural. ¿Pensaste en eso? Sin dudas, será un impacto. Sinceramente, me preocupa qué tan estrictas son las leyes en Jordania. Mostrar demasiada piel es una falta de respeto. ¿Y cosas como el yihad? ¿Qué ahora sí te dice que tienes que usarlo todo el tiempo? Allí nadie escucha a las mujeres y sus opiniones no importan. Por eso, que alguien como yo se vaya a Jordania es bastante loco. Realmente me preocupa que vayas allí porque hay muchas cosas inciertas que podrían salir mal. No puede venir aquí, ya sabes, por las leyes de inmigración. Es muy difícil hacerlo en este momento. Irme a Jordania para estar con Yazan es un gran sacrificio para mí. Voy a sacrificar a mi familia, mi carrera, mi sistema de apoyo y mis amigos. No lo sé, no sé cómo va a salir, pero imagino que ya veremos. Yo te diría que te tomes tu tiempo. Pero amo a Yazan y realmente quiero estar con él y sé que esto es algo que realmente quiero hacer. Mi corazón está allí con él. Estoy nerviosa. Yo... Deberías estarlo. Deberías estarlo no tomando. Y luego ir y мамas. Im